Hola Nación Inmigración, discutamos las últimas actualizaciones sobre las fechas de este mes. ¿Listos? Comencemos. Tabla A para información basada en la familia. Esta primera tabla muestra las fechas en las que actualmente se emiten visas. Si la fecha en la que presentaste tu petición, fecha de prioridad, es igual o anterior a la fecha indicada en el boletín, tu visa puede ser emitida en el mes correspondiente. Las fechas son las siguientes. Para la categoría F1, esta categoría es para hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses. Grandes noticias para todos. En este boletín de visas vemos un progreso significativo en las fechas de prioridad. Para todas las áreas de elegibilidad, así como para China e India, ha habido un avance de 5 meses. Esto significa que las fechas de prioridad han avanzado desde el 8 de febrero de 2015 hasta el 8 de julio de 2015. Además, en el caso de México, también hay un avance de 5 meses, pasando del 1 de mayo de 2001 al 15 de octubre de 2001. Sin embargo, en esta ocasión, Filipinas no experimentó cambios, manteniendo su fecha de prioridad en el 1 de marzo de 2012. Esperamos con ansias que estos cambios continúen avanzando en la misma dirección en los próximos boletines. Para la categoría F2A, esta es la categoría para cónyuges e hijos de residentes permanentes. Buenas noticias para esta categoría. Todos los áreas de asignación China e India tuvieron un avance de 9 meses, pasando del 8 de septiembre de 2020 al 1 de junio de 2021. Mientras que México también tuvo un avance de 3 meses, del 15 de agosto de 2020 al 8 de noviembre de 2020. Finalmente, Filipinas es del 8 de septiembre de 2020 al 1 de junio de 2021. Para la categoría F2B, esta categoría es para hijos e hijas solteros mayores de 21 años de residentes permanentes. Grandes noticias para esta categoría. Hemos visto un avance significativo de 5 meses en todas las áreas de elegibilidad, así como para China e India, pasando del 22 de noviembre de 2015 al 1 de abril de 2016. Además, en el caso de México, la fecha de prioridad ha avanzado del 22 de octubre de 2003 al 1 de marzo de 2004. Para Filipinas, no hubo cambios este mes. Y la fecha de prioridad sigue siendo el 22 de octubre de 2011. F3. Categoría de hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses. En esta categoría, hemos observado un avance significativo de 3 meses para todas las áreas de asignación China e India, pasando del 1 de octubre de 2009 al 1 de enero de 2010. Además, México recibe noticias emocionantes con un impresionante avance de 10 meses, del 8 de septiembre de 1998 al 22 de julio de 1999. Del mismo modo, Filipinas está dando grandes pasos con un progreso de 2 meses, del 8 de junio de 2002 al 1 de agosto de 2002. F4. Para hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses adultos. En la última categoría de esta tabla, vemos avances de un mes para todas las áreas de asignación y para China, pasando del 8 de junio de 2007 al 22 de julio de 2007. India también experimenta actualizaciones del 15 de diciembre de 2005 al 15 de enero de 2006. Mientras tanto, para Filipinas, las fechas progresan del 15 de junio de 2003 al 8 de septiembre de 2003. Tabla B. Fechas para la presentación de solicitudes de visa patrocinadas por familiares. Esta tabla sirve como una guía para los inmigrantes potenciales, describiendo cuándo pueden presentar sus solicitudes para el ajuste de estatus o las solicitudes de visa. Incluso en ausencia de un número de visa disponible de inmediato. Esto básicamente ofrece a los solicitantes un inicio temprano en el proceso de papeleo, permitiéndoles aplicar antes de que los números de visa sean asignados oficialmente. F1. Desafortunadamente, no hay actualizaciones para esta categoría este mes. Las fechas actuales para esta categoría son las siguientes. Para todas las áreas de asignación, incluyendo China e India, la fecha es el 1 de septiembre de 2017. Para México, es el 1 de abril de 2005. Y para Filipinas, es el 22 de abril de 2015. F2A. La fecha es el 1 de septiembre de 2023 para todas las categorías. F2B. Para todas las áreas de asignación, incluyendo China e India, no hay actualizaciones este mes. Y la fecha permanece sin cambios en enero de 2017. Pero aquí hay una gran noticia. México está avanzando, progresando del 1 de agosto de 2004 al 1 de septiembre de 2004. Finalmente, no hay actualizaciones para Filipinas este mes. Y la fecha continúa siendo el 8 de noviembre de 2003. F3B. Para todas las áreas de asignación, China y para India, hay un significativo avance de 3 meses desde el 1 de marzo de 2010 al 15 de junio de 2001. En esta ocasión, no hay actualizaciones para México este mes, manteniendo la fecha en el 15 de junio de 2001. Y la misma situación se aplica para Filipinas, manteniendo la fecha del 22 de abril de 2004. F4B. Estamos viendo un progreso significativo en esta categoría. Para todas las áreas de asignación y para China, la fecha permanece sin cambios en el 1 de marzo de 2008. Este mes, India experimentó un avance de 2 meses, desde el 8 de abril de 2006 hasta el 15 de junio de 2006. México muestra progresó con un avance de 7 días, del 15 al 22 de abril de 2001. Finalmente, para Filipinas, notamos un avance de 9 días, del 22 de abril de 2005 al 1 de junio de 2005. Ahora, en la sección basada en empleo, tabla A, fechas de acción final. Para la categoría EB1, para trabajadores prioritarios, no hay actualizaciones este mes. Las fechas permanecen así. Para todas las áreas de asignación, México. Y para Filipinas, es C, indicando estado actual. Para China, es el 1 de septiembre de 2022. Y para India, la hecha es marzo de 2021. Segunda categoría, miembros de profesiones con títulos avanzados o personas de habilidad excepcional. Tampoco hay actualizaciones en esta categoría. Las fechas son las siguientes. Para todas las áreas de asignación, México y Filipinas, es el 15 de enero de 2023. Para China, es el 1 de febrero de 2020. Y para India, es el 15 de abril de 2012. Tercera categoría, trabajadores calificados. Profesionales y otros trabajadores. La misma situación para esta categoría. No hay actualizaciones. Las fechas permanecen sin cambios de la siguiente manera. Para todas las áreas de asignación, México y Filipinas, es el 22 de noviembre de 2022. Para China, es el 1 de septiembre de 2020. Y para India, es el 15 de agosto de 2012. Cuarta categoría y trabajadores religiosos específicos. Para la cuarta categoría, la fecha permanece sin cambios, el 1 de noviembre de 2020. Mientras tanto, para los inmigrantes especiales, hay un cambio de estado de U no autorizado al 1 de noviembre de 2020 también. Quinta categoría. En esta categoría, no hay cambios. La fecha para China permanece en diciembre de 2015 e India en diciembre de 2020. En cuanto a las otras categorías relacionadas con la creación de empleo y el resto de la tabla, continúan con el mismo estado indicado por la letra C, que significa estado actual. Es una buena noticia para estas categorías ya que mantienen este estado. Finalmente, la tabla B, fechas para la presentación de solicitudes de visas basadas en el empleo. EB1. Para todas las áreas de asignación, México y Filipinas, el estado permanece como actual, marcado con la letra C. Mientras que para China, la fecha es el 1 de enero de 2023. Y para India, es el 1 de abril de 2021. Segunda categoría. Para todas las áreas de asignación, México y Filipinas, la fecha es el 15 de febrero de 2023. Para China, es el 1 de junio de 2020. Y para India, es el 15 de mayo de 2012. Tercera categoría. Para todas las áreas de asignación y México, la fecha permanece en el 1 de febrero de 2023. En el caso de China, la fecha es el 1 de julio de 2021. India permanece en el 15 de septiembre de 2012. Mientras que para Filipinas, la fecha es el 1 de enero de 2023. En la categoría Otros trabajadores, las fechas prioritarias para este mes permanecen iguales. Para todas las áreas de asignación y México, la fecha permanece en el 15 de diciembre de 2020. Para China, se mantiene en el 1 de junio de 2017. La fecha de India permanece en el 15 de septiembre de 2012. Mientras que para Filipinas, es el 15 de mayo de 2020. Para la cuarta categoría y trabajadores religiosos específicos, la fecha prioritaria permanece sin cambios en el 15 de diciembre de 2020. Esperemos un progreso significativo en el próximo mes. Quinta categoría. Las fechas para China e India. China con fecha enero de 2017. Mientras que India está fechada en abril de 2022. Mientras que las otras categorías mantienen su estado actual, marcado con la letra C. Finalmente, las categorías restantes en la tabla mantienen un estado favorable, marcado con la letra C, lo que indica que están actuales. Así concluye esta actualización Nación Inmigración. Anticipamos más cambios significativos en los próximos boletines. Si tienes alguna pregunta sobre tu proceso de inmigración, no dudes en contactarnos. Recuerda, estamos juntos en esto. Espero que te gustó el video. Te invito a que veas otros videos donde te comparto más consejos para cuidar tu reputación como inmigrante. Hasta la próxima. Gracias, mis amigos.